Música 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 Ay no esto es mucho poco hay monte, siento que nada me hace falta ir la flecha Música Pero deja la bulla oye no joder No me he podido con una toqueza por tu culpa Oja tu haces mas bulla no joda que el que esta aprendiendo a tocar redoblante Música Tu casa, ay eso que y nos vinimos a cortar leña Mira carajo a cortar leña vine yo, tu viniste a cortar escobillas Música Obvio porque tu eres tan duro que no eres cabal ni de comprar una escoba varita a tu mujer Oye el otro que escoba varita Aquí en el pueblo no se compra esa falta de edad Y deja la bulla no joder que me has espantado todas las palomas Oja tu haces mas escándalo que vecino con parlante nuevo Música Ay no yo voy a cortar mis escobillas y me voy No veo ni una por aquí Ay no que mosquitera yo que vine a buscar para acá Música Mira eso es mucho talento grande Y no lavar otra vez ese ropero sucio Uso Y a esa hora que mi sabanero me compre una lavadora Tengo toda esa ropa dañada de tanto darle cepillo Esta toda agilachada pareciera que le pasara afuera un rayador Ey y gome Y gome Ay quien me llama a mi Soy el pedadiario Por ahí está el sabanero por ahí No nada está con Georgie cortando leña para el monte Ey dile ¿Cuándo me vas a pagar tu? Que tu sabes que no le puedes decir nada porque se pone guapo Ay no Hugo Vente para acá adentro que yo no te entiendo nada Y por allá lejos menos Hablas más enredado que cotorra mascando chiclos Padre amador Acaso no hay nada que comer ah Yo no entiendo por qué a nosotros los pobres No joño nos toca lo más difícil Al que tiene plata le dan más plata Y nosotros que vale Joño Mientras unos por ahí más gastan la plata en cosas innecesarias Otros no tienen para comer Joño Tú si repartiste esa plata más repartida Ay Diosito perdóname A mí a veces se me olvida que tú eres mi pastor hoy No son de pava No son de pava Hugo yo te voy a hacer una pregunta ¿Tú por qué hablas así tan enredado? Ajá ¿Y por qué hacer? ¿Porque yo? ¿Por enamorado? ¿Por andar de enamorado? ¿Cómo así? No te entiendo Ajá me enamoré de una mujer cuando yo era pelado Y me daba miedo de hablarle Y ahora no me dejas hablar ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo así? Ajá esa mujer que yo tengo yo Es más brava que un boli de ají picante Ajá Ajá Ay no Hugo esas cosas nada más te pasan es a ti Ajá Ay Gómez este Me va a Me va a dar pena decirte una cosa ¿Qué pasó Hugo? Hermanita por ahí Por ahí uno tiene un poquito de desayuno por ahí ¿Cómo así? ¿No has picado nada? Nada Nada Ay Hugo espera para ver que encuentro por ahí Ey apúrate a Antes que venga el chabanero oíste Que de pronto te vaya a regañar Ay ¿Por qué la voy a regañar? Si un boca comía no se le niega a nadie Y menos a los verdaderos amigos Vaya amor ya llegaste Pero no hay nada de comer ¿Cómo que no hombre? Trasme el calabazo mucho ese que está el costado de la tinajera Y de paso me traes una tortuma de agua fresca Oña Tú si eres buena gente Valería Qué vas mi hermano Métete esto en la cabeza viste Lo más bonito de esta vida Es desearle bien a los demás Y ayudarlo en lo que más se puede yo Miri que desearle bien a los demás ¿Y por qué me dejaste olvidar allá en el monte ese? No me friegue Esta viene guapo un niño gallo Viene hablando grueso Tu amor ¿Y esto para qué sirve? ¿Para beber agua también? Oh Dibomé ¿Estás oyendo? Verdaderamente que tú eres más ordinaria que una silla rueda con pito oye ¿Y entonces esto para qué sirve? Ay mamá ¿Para qué va a ser? Para que unos huevales de pava que me encontré allá en el monte de Aguaita ¡Ay qué poco! Y se le da la cara a la cara de hombre ahora ¿eh? Quitame el favor y cierra la boca Y tú sabes que cuando yo cojo rabia se me ingresa la voz No me sacude esa calabaza rápido de que no voy a tener nadie adentro ¡Ay qué va a tener! ¡Ay! ¡Una cucaracha! ¿A dónde? ¡Ay! ¡Qué vale! ¡Gracias! ¡Y esto no va camino blando grueso! Es que el dicho lo dice papá El hombre se conoce hasta que huela la cucaracha Y esta historia continuará Hugo Gallo